Música 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 a ver ya hay que tomarte la moto espérate, espérate, espérate espérate no me haces la mano ya te toques hermano me duele ay no me duele me duele el estómago ya no me acuerdo de que no me duele ni pesas nada no me duele ahora sacalo Jacobo si si espera espera con amor como de sacar tu juguete nuevo yo soy tu juguete yo soy tu juguete yo soy tu juguete ahora quemo a la garotina se me hizo una parque no no yo lo voy a barrer tu vas a barrer Lola eh yo tampoco si jajaja 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 jaajaja jajaja jajaja que está limpio jajaja jajaja ser tratado jajaja jajajajaja si estas que jajajaja ¿No? ¿Eso qué? Ni con tu peso, aplata los pichichitos. Aplatas. Aplatas los pichichitos. Aplatas los pichichitos. Aplatas los pichichitos. Qué rosa me cargo, eh. Mira nomás. Es la que traías dentro, ¿no, Lola? ¿Qué es? Óyeme. Ya tengo aquí, Lola. Qué asco. Y ahora, ¿quién va a limpiar ahí? Me dicen el lechero. Vamos a coger como unos vatos y nos dejaron aventadas. Estamos perdidas. Unos viejos. Unos vatos que nos dejaron aventadas. Unos viejos. Estamos perdidas. Unos viejos, ¿no? Me venía. Unos vatos que nos dejaron. Unos viejos, ¿no? Unos viejos, ¿no? ¡Gracias!